Balones de fútbol, petos y conos, entre otros elementos deportivos, fueron entregados por parte de la Municipalidad de San Felipe a la Escuela de Fútbol de la Villa del Totoral. Esta escuela está formada por niños de distintas edades que se reúnen todos los días en la multicancha del sector a practicar este deporte, guiados por el profesor Sergio López, quien hace varios años está dedicado a la formación de estos pequeños deportistas, quienes con estos nuevos implementos tendrán más facilidades para jugar. Bueno, yo vengo ya hace como 10 años, yendo aquí los mismos con los niños, ahora esto es más legal, más llegando a los niños. Pero cuál es la idea, es que los niños vengan acá a la cancha, entrenen, se divierten, comparten con amigos, para que todos después sean otro tipo de gente, personas, para que no estén metidos, porque sabes que las poblaciones siempre se ven lo más malo. Pero queremos rescatar lo mejor de ellos para acá. ¿Hay niños de todas las edades participantes? No, de todas las edades, bueno, de los 5 años hasta los 15, y si pueden llegar más gente adulta, mejor igual, pues sería lo ideal. ¿La idea es sacar también de repente... Claro, como se dice, siempre sacar crap, ojalá que los caras estén aquí, en la vía federal? Un significado muy importante y esperamos que esto no termine acá, porque la idea de nosotros es, bueno, en estos momentos estamos apadrinados con el Club Deportivo de Alicia, pero queremos estar solos con la escuela de fútbol, no solamente para los niños, sino que para los jóvenes y para el adulto mayor, porque ya me han pedido que formemos esa escuela. Para mí esto en principio empezó con los niños, sí, porque hay muchos niños acá y la verdad es las cosas que a ellos les gusta el deporte, y no soy yo quien para frustrarles sus sueños o sus deseos, al contrario, quiero que esto llegue a grande, no quiero que esto termine acá nomás. Quiero que en el 2014, digamos, hagamos una ceremonia ya con la escuela de fútbol. La escuela de fútbol es una instancia de encuentro para los pequeños que viven en este sector y que practiquen deporte, ya que muchos tienen condiciones y para ellos lo más importante es la práctica de un deporte sano y efectivo.